Ya, hoy día estamos a 7 de marzo, hoy día es día jueves, que son 5, 10 para las 5. Aquí nos encontramos con nuestra hermana Pamelita, visitando a los papás. Tenemos un montón de flores. Sí, tenemos que visitar a otros, miren, ahí hay altas flores. Pero aquí estamos, hace alta calor, tenemos unos 28 grados. Estamos a 8 grados. Claro, porque está todo el sol acá. Aquí queríamos un recuerdo de mi madre hermosa. Ahora limpiamos, pues se nos olvidó traer pasta. Sí, pero no apareció un salto aquí, ¿no? No, no, sí apareció ahí. Sí, aparece, claro. Ya, ahora vamos a sacarte bien un poquito aquí. Vamos a sacar un poquito más lejos con la Pamelita. Ya, dejando recuerdos de una visita a los papás. Vamos a visitar a mi viejito también de ahí. Y vamos a visitar a los suegros de Pamela. Ya que también yo los conocí, a los monoblises. ¿Cómo se llama la señora? Era Elsa. Vamos a un poquito de las imágenes, hace alto calor chiquito. El cielo está maravilloso, ahí vienen las nubes. Está maravilloso, ahí está el sol. No hay nadie. Bueno, con este calor. Sí, vamos a ver. Está rico ahí. Ya, vamos a caminar un poquito. Para dejarnos recuerdo este lugar. Oh, aquí está rico. Está tirando agüita. Oh, ahí me llegó el agua. Está rico. Estuvo rico el agua. Mira aquí, se llega el agua. Mira ahí. Oh, mira aquí, espalda, mira. Se llega el agua. Me llegó el agua hasta el teléfono. Pero, a este no le pasa nada porque es concha el agua. Porque no le hace nada el agua. Oh, está rico. Oh, qué rica el agua. Ya. Dejando un poquito de imágenes. Sí, el carrito. Un minibus. Ahí está mi hermanita. Ya ha chequeado. Dejando en retiro el recuerdo. Y de ahí vamos a visitar a los demás. Ya lo vamos a dejar aquí. No va a dejar tanto. ¿Está rico? Ya lo dejamos hasta aquí. No va a dejar tanto. Y la que viene siempre es la pametillita con el rame. Sí. Pero ella le trae los ramos, Juan. Ella le trae los ramos. Trae esos ramos de canastos. Son lindos esos. Son lindos. Si uno supiera que el último gron un poquito más. ¿Cierto? Sí, parece que está en un puro día la botella. Ya sabes que eso está muy la pametillita con la de aquí. No, a ella le gusta en Isola también. Sí. Ahora viene con el sal. Claro. Miren los dos. Miren a ver los abuelitos. Y los abuelitos de ella. Sí, porque son jóvenes. Así que los papás son jóvenes, mi gente. ¿Tú conocías al papá y a la mamá? Sí, a los dos. Ah, ya. La mamá es bien buena moja. Vamos a tener que conocerla. No. Y a esta parte la vamos a borrar. La vela negra me va a corrugar. Aquí está, ¿no? Es hermísimo. ¿Vos qué estás botado aquí? Miren las plantas botadas. No sé si vienen de aquí. Mira ahí. Ya. Aquí llegamos de los suegros de nuestra hermana Pamela. No, le ponemos a esta nomás. Aquí está corriendo un poquito de viento. Si se escucha con un poquito de viento es porque está corriendo viento. Así que a veces los micrófonos se saturan un poco. Estamos viendo un poquito el paisaje. Muy poquita gente. Que el día de semana veía que la gente está trabajando. Allá se ve un avión. Ya, aquí vamos a colocar y arreglarle las flores. Bien, vamos a parar aquí y después seguimos. Ya. Ya, aquí vamos a hacer. Ya, ahí vamos a hacer. No bajaré Yo hace como tres meses Un año que no vengo ya Aquí vengo y vengo contigo, si no yo solo no se llegar hasta cuestión yo Ir solo es difícil que uno venga, no te animas a venir solo No, no te da nada No, solo no Y a la Pame le gustaba venir sola y ya Y a la Pame le gustaba venir sola y ya Y a la Pame le gustaba venir sola y ya Y a la Pame le gustaba venir sola y ya Y a la Pame le gustaba hablar con los abuelitos Claro Una vez le dio la corta en la Evi Yo no bruna mucho con mi papá porque me voy a pedir plata Me queda así mi viejo Mi viejito Ya, es el último que estamos visitando A mi padre, a Iviana La Iviana murió joven, ¿eh? ¿Qué ha tenido la Iviana como cuarenta y tantos años? Sí, sí, alrededor de cien Sí, pobrecita Sí, pobrecita Sí, pobrecita Ah No hay duda Así que allá Estás de famoso Este es el joven que De la Peja Bonita Claro Cuando pueda entrar en el de El de aquí entre abajo Después no te entiendes En el de aquí entre abajo Bueno, yo hago un trabajo y como en el de aquí se le van a sostenir Si la piedra iría Brillante Sí, como plastificada Claro Es vitrificado No, es lo mejor que es vitrificado Si? Ah ya Hay unas nubes bonitas aquí Aquí te encuentro el sol Ahí está el sol Ahí están las nubes ¿Cuánto sale eso? 10 mil pesos 10 mil pesos Claro, más bonito Lo bueno es que Después tiene el agua El agua recuala por la piedra Claro ¿Cómo se llama el trabajo que haces? El trabajo es Sello de polerita que se llama la piedra que sale Ya, dejamos hasta que no hay Para sacamos unas fotitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!